Pinch, mi amor Ya con mi estrella no hay error Pinch, yo sé que Gobernaremos al amanecer Pinchas, pichas, 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 pichas Yo te amo Pinchas, pichas, 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 pichas Yo te amo Mario Luigi, don't kick on en acción Miecher si tu recupas no cumplió su función Princesa Beach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches Yo te amo Piches, 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 piches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!